Buenas, mi nombre es Javi Tucci y te doy las gracias por ver este vídeo. Hoy tenemos un nuevo unboxing, un unboxing que hace mucho tiempo que no traigo dramas CDs ya hoy suculentos. Pues bueno, ha llegado la hora, ya tengo nuevos dramas CDs para enseñaros así que vamos allá y además por partida doble porque son dos cajitas. Para empezar vamos a empezar viendo la primera caja que trae un pedido que dice White Travit Express porque no me lo podían traer indirectamente de la tienda oficial para esta edición limitada de la tienda Nowa. Ya hemos sacado primeramente lo que es la caja con el contenido de la caja, así que la caja vamos a quitarla y ahora vamos a la otra, al otro pedido. Este pedido es de Animate. Aquí en esta otra caja van a venir dramas CD de ediciones limitadas Animate como viene siendo habitual cuando yo os traigo unboxings de dramas CDs ya hoy. Aquí están dos CDs, en la caja ya no hay nada así que vamos a apartarla. Ya vamos a comenzar ya el unboxing tal y como hacemos siempre. Vamos allá. Los he colocado un poquito en orden para que no vayas por leer la sorpresa viendo los estos. Empezamos por el primero. Este primer drama CD es Hitoshino XL Saesu. Zoku Zoku. O como viene siendo habitual en español, Mi querido tamaño XL. La secuela de la secuela. Es decir, es el tercer volumen, el tercer CD que sale de esta serie. Yo he traído los dos anteriores al canal, así que podéis verlo si queréis en mi canal. Los unboxings del volumen 1 y el volumen 2. Es la edición limitada Animate. Vamos a empezar viendo primeramente el jacket. ¿Qué es lo que nos trae el jacket? Pues información, así como un código QR. Y por la parte interior vemos los dos CDs anteriores. El volumen 1 y el volumen 2. Aquí lo estamos viendo. Recordad que yo lo he traído a mi canal. Los traje a mi canal. Los unboxings de esos dos drama CDs también en ediciones limitadas especiales. Y ahora ya vamos a ver el contenido del CD en sí. Esta es la portada Animate. Esta no es la portada que viene por defecto con el drama CD. Vemos la parte trasera así como los laterales con el título del juego. Primeramente vamos a sacar el papelito donde podemos ver ahora sí la portada oficial de este tercer volumen. Esta es la portada normal. Por la parte trasera vemos los créditos de quienes han hecho el CD. Y vemos en estirado aquí la portada oficial de este drama CD 3. Por la parte interior vemos quienes son los seiyus, que son Shoma Saito y Yoshiki Nakajima. Son los seiyus, como siempre, al igual que los dos volúmenes anteriores, son los mismos seiyus que nos trae a este chico. A este drama CD. Y esta es la portada de la edición limitada Animate. Si compras la edición limitada Animate os trae esta portada alternativa. Recordad, me ha costado 3.800 yenes esta edición limitada de Animate. Aquí vemos el CD en sí. Vemos la portada estándar, así como el título del juego. Muy bonita, como siempre, con algunos reflejos que vienen. Y el CD que es bastante larguito, más de 70 minutos, me atrevo a decir que incluye. Y también, por la parte trasera, tenemos un CD extra. En este CD extra nos incluyen, continuación, después de lo que pasa en el CD principal, dos minidramas extra, dos o tres. Así como la charla con los seiyus, la entrevista o la charla que tienen los seiyus entre sí. Y por la parte trasera de la caja vemos el listado de canciones de los dos CDs, así como el relieve y silueta de la portada. Pues bueno, esta ha sido el primer CD y vamos a por el siguiente. Love Hole. Esta es una nueva serie que traigo, que se llama Agujero de Amor. Es también una edición limitada Animate. El título oficial es 303 Goshitsu Minai Omae Ni In In Shitae. De toda la vida, ¿vale? Japonés de toda la vida. Es fácil, lo he dicho bien. A que sí, a que lo he dicho muy bien. No. Vale, esta es la portada. Se titula Agujero de Amor, Habitación... A ver, Agujero de Amor, La Habitación 303. Quiero estar dentro de ti a medianoche. Este es el título oficial de este CD, ¿vale? Es el volumen 3, es decir, han salido dos volúmenes antes. Yo no los he traído los anteriores porque no me interesaban, ¿vale? Los dos anteriores serían la Habitación 101 y la Habitación 202. Este es el tercer volumen y se titula la Habitación 303. Vamos a empezar viendo primeramente el Jacket, como siempre, en la cual vemos por la parte exterior los dos CDs anteriores que estaba diciendo ahora mismo. El volumen... La Habitación 101, que es el volumen 1, y la Habitación 202, el volumen 2. Si le da la gana a la cámara enfocar, lo podréis ver bien, ¿vale? Ahí estamos. Vale. Eh... También, vuelvo a repetir, es una edición limitada Animate. Eh... Me ha costado 3500 yenes. Por la parte interior del Jacket no hay nada. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora ya vamos a por el CD principal, primeramente. Esta es la portada, nos trae esta parejita. También vemos la parte trasera muy sugerente, muy bonita. ¿Por qué van en bata de hotel? Pues porque, como bien dice el título, pues es la habitación de un hotel, ¿vale? O sea... Love Hole. Bueno, a ver. El título es Love Hole, es agujero de amor. Pero... El elemento en común que tienen esta serie es que todos los CDs se desarrollan en un hotel de la MOV, ¿vale? Empezamos viendo el papelito, la portada, la parte trasera en la que vemos los créditos, del staff, así como el tracklist, el listado de pistas. Son cinco pistas que nos cuentan la historia de esta parejita en el hotel. Por la parte interior vemos un dibujo muy, muy, muy bonito y suculento de los protagonistas, así como la otra parte, pues información de los protagonistas, así como de su ficha de perfil. Los seiyus en esta edición limitada de Animate son Yuki Ono y Masatomo Nakazawa. Dos seiyus muy importantes que a mí me gustan bastante por separado, pero encima, si encima los meten en el mismo drama CD siendo como pareja, puede decirse que es de mis parejas favoritas, de todos los drama CDs ya hoy que más me gustan, ¿vale? Aquí vemos el CD, vemos la información, así como los protagonistas en un bonito dibujo Chibi y pues el título de esta serie, que es Love Hope. No es un CD muy largo, por lo que podemos ver, ¿vale? Tendrá unos entre 50 y 60 minutos más o menos. Pone 3.000 yenes aquí, pero no. 3.000 yenes sería si fuera solamente la edición normal. Yo he comprado la edición Animate, ¿vale? La edición Animate, vuelvo a repetir, son 3.500 yenes. ¿Y qué es lo que trae como extra esta edición limitada Animate? Pues un CD extra, como viene siendo habitual en las ediciones limitadas Animate. Aquí vemos el CD, ¿vale? Solamente trae 2 o 3 minidramas de historia extra, después de la historia principal del CD. Así como la charla con los sellos. Este es el contenido de la edición limitada. No lo voy a abrir porque realmente, al no tener un papelito que quitar para enseñar el interior, no me voy a molestar en abrirlo, porque lo habéis visto todo a través del plástico transparente. ¿Vale? Vamos ya a la última. Otra serie nueva. Y muy, muy, muy explícita si leéis el manga, ¿vale? O como viene siendo habitual traducido, se titula en español, No te he pedido que me hagas el amor, el hombre de mis obsesiones es actor por... No. No. ¿Vale? Quería separarlo para que no saltara el copy. Ya sabéis. Es una serie nueva, ¿vale? Han salido 3 mangas de momento de esta serie. Y este drama CD corresponde al primer volumen, al primer manga. ¿De acuerdo? Este no es de una edición limitada Animate. Esto lo he comprado en la tienda de Nowa, ¿vale? Por lo cual es una edición limitada de Nowa, de la tienda de Nowa. Empezamos viendo el Jacket. En el Jacket podemos ver el primer manga en el cual está basado este drama CD. Si le da la gana, como siempre, de enfocar a la cámara, podréis ver la portada del manga. Ahí está. Ahí podéis ver un poquillo la portada del manga. Así como un código QR. La compañía es Brilliant Pint, ¿vale? Quien ha hecho este drama CD. Me ha costado 3300 yenes. Esta edición limitada de Showa. Digo, de Nowa. Que bonita la portada trasera, ¿verdad? Muy chula, muy chula. Vemos los laterales. Y vamos ya a mirar el interior. Primeramente vamos a sacar el panfleto, el librito o papelito con información. Aquí tenemos la portada. Vamos a ver, primeramente, el interior. O la parte trasera, mejor dicho. Que pone el staff, ¿vale? Ahí podemos ver quiénes han hecho este drama CD. Este proyecto de drama CD. Aquí podemos ver a los protagonistas, ¿vale? Así como personajes secundarios. Los seiyus, actores de doblaje, son Sonogami y Kentaro Kumagai. ¿Vale? Vemos aquí otra vez a los protagonistas. Muy guapos los dos. Y aquí pues una imagen del manga. Repito, es un manga muy explícito, ¿vale? Aquí podemos ver en la parte de atrás del librito, pues el listado de canciones. Así como el resumen de la historia. Es una historia muy cómica, pero también muy hardcore, ¿vale? Es muy explícita. Por si queréis leer el manga en japonés o en inglés. Pues lo podéis encontrar a través de internet, si queréis. Echamos un vistazo al CD. Y mirad. Al parecer trae también un dibujo. Oh, 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 oh. Es bonito, ¿verdad? No me digáis que no. Este pedazo de dibujo tan sugerente, tan sugestivo. El CD es cortito, por lo que vemos. No tendrá más de 60... Como mucho 60 minutos, ¿vale? Vemos también el lateral para poder ver el título. Es un título muy largo el de este anime. El de este drama CD y de manga, ¿vale? No te he pedido que me hagas el amor. El hombre de mis obsesiones es actor... PRONTO. Pero la palabra correcta, ¿vale? Pero no solamente me he comprado eso. También me he comprado... Bueno, no. A ver. A ver. Javiduchi, céntrate. Este CD es el CD extra de la edición NOWA, ¿vale? Si compráis la edición NOWA en la tienda oficial de NOWA, os darán este CD extra. Bueno, que está un pelín más, obviamente. Por ser la edición limitada, ¿vale? De NOWA. Este CD extra que me han traído en un... Me lo han puesto en un CD que no es un CD... De... Plata, como los normales. Es un CD... Es un CDR. La característica de los CDRs es que se estropean con el tiempo. Espero que el audio no se me estropee con el paso de los años. Porque si no, se va a escuchar mal cada vez que se reproduzca el disco. No sé por qué me lo han puesto en esto. Deberían haberme lo puesto, imagino, en un CD normal, pero... En fin. Ese es el contenido de la edición limitada NOWA, ¿vale? Pero yo aparte me he comprado unas postales, ¿vale? Unas postales en la misma tienda NOWA. Y he dicho, bueno, pues ya que tienen también el... Además de la edición limitada de NOWA, traen también promoción de pegatinas. Voy a añadir también unas pegatinas. No eran muy caras, unos 1.100 yenes. Perdón, euros no, obviamente. Y trae tres pegatinas. Mirad, mira, mira, mira. Es que... Cuando vi un poco las muestras dije, estas pegatinas tienen que ser para mí. Bueno, pegatinas no. Cartulinas o postcards, postales, ¿vale? Esta también es muy, muy, muy bonita. Y repito, es una historia muy cómoda. A ver... Quítate la baba, Javitucci, por favor. Esa última no me digáis que no es buena. Pues repito, estas son tres postales que me he comprado y aparte también en la tienda oficial. Que también, pues, quería enseñaros las, además, del trama CD. Vale, pues... Bueno. Decir que también había un cuarto CD, pero ese no lo pudo enseñar. Lo siento mucho. Pero es que las imágenes son bastante explícitas. Y ya me borraron un vídeo por... Haber enseñado otro manga de la Mir Mastista. Que... Que lo subí en un unboxing de drama CD. De Kiss de Tokashita Sotoa Hattoni. Me borraron ese vídeo. Si lo visteis en su día, ya no está en YouTube, ¿vale? Porque me lo borraron. Entonces, como este otro drama CD también corresponde con la misma artista. Y también tiene el mismo nivel de... De... Explícito, ¿vale? De contenido sexual. No me quiero arriesgar a hacer el unboxing de ese drama CD, ¿vale? He puesto hoy en Discord, como podéis ver bien ahí en la imagen. Una foto con la portada de ese drama CD. ¿Vale? Ese cuarto drama CD. He puesto una foto en Discord, por si queréis verlo. ¿Vale? Y bueno, ya no me enrollo más. Así... Esto ha sido todo realmente lo que puedo decir de estos unboxing drama CDs. Espero que os haya gustado, ¿vale? Como siempre, recordad que yo siempre estoy mucho más activo en mi servidor de Discord. Y ahí es donde pongo todas las novedades, noticias, anuncios de mis vídeos, mensajes en Twitter... Casi como charla con todos, ¿vale? Y también recordad que todo lo que se trata de temática ya hoy y Voice Love, ya no lo hago en mi cuenta principal de Twitter. Sino que lo hago en Aerotype, en la cuenta explícita privada de Aerotype. Por si queréis seguirme y ver las cosas que subo de ya hoy. Y nada más, pues espero que os haya gustado este unboxing. Si es así, pues eso. Dejadme un comentario aquí debajo. Y pues darle like. Suscribiros si no lo habéis hecho, si queréis. Y bueno, pues... Eso. Que nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este unboxing. Gracias. Nos vemos.